Hola, muchas gracias por estar una vez más en un nuevo vídeo, una nueva lección de psicología teórica explicada de manera práctica. En este vídeo vas a disfrutar de dos de los experimentos de la psicología social más conocidos, más populares y quizás más relevantes para entender la manera que tiene la gente de pensar y de comportarse. Pero antes de arrancar te invito a ver un botón rojo que hay debajo del vídeo, un botón de suscribirse si te interesan estos vídeos de psicología teórica explicada de forma práctica cada vez que lance un nuevo vídeo y te llegará un aviso si estás suscrito al canal. Entonces dale ahora a ese botón y así estamos un poquito más en contacto tú y yo. Vamos a arrancar ya, vamos a hablar del experimento de Ash y del experimento de Sheriff, dos, como te digo, dos de los experimentos más fulminantes, más llamativos, más sorprendentes de toda la historia de la psicología. Empezamos por el primero, Ash, Solomon Ash, este señor que te acaba de aparecer en la diapositiva, hablaba de la conformidad social. ¿Qué es eso? Eso de la conformidad social. Bien, él planteaba que los individuos, las personas, cambian la opinión que expresan, que dicen, para adaptarla a la opinión de la mayoría, del resto del grupo. Es decir, que lo que tú dices, una buena parte de las veces, no tiene por qué ser exactamente lo que piensas, sino lo que el resto del grupo espera que digas. Fíjate que esto implica que puedes cambiar la manera de ser o de comportarte en función del grupo en el que estás. Él llevó a cabo un experimento exquisito, súper interesante, para ver, demostrar, analizar este tipo de planteamiento. Lo que hacía es coger a diferentes grupos de personas, como veis en esta fotografía, y les pedía que se pusieran en semicírculo, viendo, mirando unas láminas con líneas verticales, ¿vale? Como las que tenéis un poquito más abajo de la foto. Todos los sujetos estaban compinchados con el experimentador, con Solomon, a excepción de uno, que era el sujeto incauto, y ese uno se ponía hacia el final, aproximadamente del grupo, ¿vale? Es decir, hacia uno de los extremos. Lo que hacía Solomon es pedirle uno a uno que dijesen cuál de las tres líneas ABC que tenéis en la diapositiva se parecía más a una línea que se le presentaba, ¿vale? Esto no sólo una vez, sino que iba sacando diferentes láminas con diferentes líneas, y le preguntaba a todas las personas de ese grupo, esta nueva línea que os acaba de aparecer, ¿a cuál de estas líneas se parece más? ¿A la A, a la B o a la C? Cada una de las personas daba su contestación, luego sacaba otra línea y decía, esta nueva línea, ¿a cuál de estas tres líneas se parece? ¿A la A, a la B o a la C? ¿Vale? Ahora en la pantalla ya tenéis una, pues trata de pensar a cuál se te parece, ¿no? ¿A la A, a la B o a la C? Seguro que, bueno, a lo mejor dudas un poquito, pero enseguida vas a dar con la respuesta correcta, ¿vale? Lo que hacía Solomon, el experimentador, como te digo, era inicialmente pedirle a cada uno de los participantes que arrancase dando la respuesta correcta, ¿vale? Él le preguntaba a uno, a los dos, al otro, al otro. Recuerda que estaban todos compinchados con él, ¿vale? Menos uno. Y conforme avanzaba el experimento, se le pedía a los compinchados que no sabían, el sujeto incauto no sabía realmente que estaban compinchados, pensaba que todos eran sujetos experimentales en este experimento. Le pedía a todos, conforme avanzaba el experimento, que aunaran una respuesta pero que era errónea, ¿vale? Es decir, que si tú aquí ves que esta línea que tienes en la diapositiva se parece quizás a la C, les decía a todos, cuando aparezca esta línea, decid todos la B, ¿vale? Decid todos la B. Entonces, arrancaba el primero, decía la B, arrancaba el segundo, decía la B, el sujeto incauto empezaba a decir, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que es la C, pero veíamos que cuando le llegaba su turno decía, la B, ¿vale? Es decir, alineaba sus respuestas con las respuestas de la mayoría. Cuando sacaba otra línea, ¿a cuál de estas tres se parece? Veía que todos los sujetos pues empezaban a dar una respuesta unánime que era diferente de la que él pensaba y cuando llegaba a su turno decía la B, es decir, la respuesta del grupo. Lo que planteaba Solomon lo que descubrió es que en condiciones normales el sujeto, el sujeto experimental, los sujetos que se analizaban concretamente, que no era uno ni dos, sino que fueron varias decenas de personas en situaciones en donde no estaban sometidas a la presión del grupo, acertaban prácticamente el 100% de las veces, lo cual es normal, ¿verdad? Entonces cae de cajón. Si las líneas pues difieren un poco, es fácil que aciertes. Lo que vio en los experimentos, como te digo, con decenas y decenas de personas, es que cuando ese sujeto se metía dentro de un grupo, el sujeto daba la respuesta errónea más del 30% de las veces. Es decir, que más del 30% de las veces la persona se dejaba llevar por la influencia de la mayoría. Es fascinante porque implica que tú no das la respuesta que piensas en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, sino la respuesta que el grupo, de alguna manera, como digo, no manifiesta, te está pidiendo que des, ¿vale? Digo no manifiesta porque el grupo no te está diciendo, todos hemos dicho esta, te toca decirla también, ¿vale? Tú la das simplemente porque te molesta diferir del grupo. Fíjate qué interesante. Vamos a hablar ahora del experimento de Sheriff, que es el segundo experimento que se planteaba, está muy relacionado, muy alineado con el experimento de Solomon que acabas de ver. Aquí también habla de la influencia del grupo sobre las personas, pero su experimento era un poco diferente y yo diría incluso que más fascinante, ¿vale? Vamos a hablar de él. Él analizaba las respuestas que daban las personas en función del movimiento autocinético. Bueno, antes de arrancar voy a explicarte, porque quizás no lo conozcas, que es el movimiento autocinético. El movimiento autocinético es cuando proyectas un punto de luz dentro de una habitación oscura, que está toda, toda oscura, lo proyectas sobre la pared, el punto de luz puede estar fijo, pero las personas tendemos a ver un ligero movimiento, ¿vale? que está producido por los movimientos sacádicos de los ojos. Es decir, cuando tú miras un punto con los ojos, los ojos no están todo el rato así, ¿vale? Sino que de vez en cuando tienen estos pequeñitos movimientos, que son los movimientos sacádicos, ¿vale? Movimientos como si fueran tics que apartan un momentito el foco de atención y luego vuelven. Son movimientos muy rápidos, prácticamente imperceptibles, pero que si estás viendo ese puntito de luz fijo, la percepción que tienes es que el movimiento, el puntito de luz se mueve un poquito por esos movimientos automáticos de tus ojos, ¿vale? Esto es lo que se conoce como movimiento autocinético, es algo normal, nos pasa absolutamente a todos, pero la gente no tiene conciencia de que se produce por eso normalmente, ¿vale? Lo que él le pedía a los sujetos en varias fases es que, claro, él no les explicaba lo del movimiento autocinético, ¿vale? Él les decía que el punto estaba fijo en la pared como realmente estaba, porque el movimiento autocinético es una percepción, no es que el punto se mueva realmente, ¿vale? Entonces él les pedía que entrara en esa habitación, de repente se encendía ese punto y les decía, decidme cada vez que veáis el punto cuánto se mueve y hacia qué dirección se mueve, ¿vale? Entonces, en una primera fase, el sujeto o la persona entraba sola y decía, vale, pues estoy viendo el punto y creo que se mueve, por ejemplo, 10 centímetros hacia la derecha, en la pared se mueve 10 centímetros, entonces anotaban 10 centímetros a la derecha y este otro, pues este se mueve 12 centímetros hacia la derecha, ¿vale? Entonces sacaba un patrón de respuestas de esa persona. Luego se le pedía a esa persona que se metiera dentro de un grupo de personas, dentro de la misma habitación y que todos diesen respuestas de hacia dónde se movía ese punto y cuánto se movía, ¿vale? Aquí pasaba algo parecido con los experimentos antes de Solomon, que cuando esa persona se ponía al final de las respuestas, si en la vez anterior había dicho, pues 12 hacia la derecha, ¿vale? Si esas nuevas personas que, al igual que en Solomon, estaban todas compinchadas, decían, se mueve 56 centímetros hacia la derecha, ¿vale? Si todos decían una respuesta muy parecida, lo que se producía cuando le tocaba el turno del sujeto incauto es que también decía, pues se mueve 55 centímetros hacia la derecha, desde mi percepción, ¿vale? Es decir, que la respuesta del sujeto incauto se iba acercando a las respuestas de los sujetos anteriores, ¿vale? Claro, esto no es muy sorprendente ya, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver hace un momentito, ¿no? Que cuando perteneces a un grupo, tu forma de comportarte, las respuestas que das, tus opiniones, tienden a ser las socialmente deseables por el grupo en el que estás, ¿vale? Entonces no aporta nada novedoso. Lo novedoso viene ahora, en la fase 3, ¿vale? En la fase 3 del experimento, lo cual es súper curiosísimo esta fase 3. Lo que le planteaban al sujeto es que salían todos, ¿vale? De esa sala, y luego, en otra ocasión, le pedían al mismo sujeto incauto que volviera a entrar en la habitación, que volviera a ver la luz blanca, realmente, como decimos, estaba inmóvil, y que volviese a plantear cuánto se movía. Y lo interesante, lo curioso, es que en esta tercera fase del experimento, la persona, estando ya sola, sin la presión del grupo, sin saber lo que el grupo iba a responder, ¿vale? Estando ya sola, y sin esa intimidación que te puede suponer que todos estén dando otras respuestas diferentes a lo que tú piensas, en esa ocasión, incluso el sujeto daba una respuesta similar a las anteriores que había dado, que eran exageradas y diferentes a la suya inicial de la fase 1. Fíjate, si en la fase 1 había dicho que la luz se movía 12 centímetros, y con el grupo había dicho que se movía 50 centímetros, pongamos, de media. En esa tercera fase, en donde el sujeto estaba solo, seguía diciendo que daba, que la luz se movía entre 40 y 50 centímetros. Es decir, que sus respuestas de la fase 3 se parecían en mucho a las de la fase de grupo, incluso aunque en ese momento ya no tuviera la presión social. Se había creado aquí una norma, una norma de percepción que hacía que el sujeto diese respuestas en función de una nueva creencia que tenía. Fijaros, esto es fascinante, porque esa norma ya no responde a esa presión social. Entonces, ¿qué aplicación práctica tienen estos experimentos tan chulos, tan fascinantes? Bueno, tenemos una muy sencilla, una aplicación a la psicología del consumidor. Cuando tú generas la sensación o la idea de que a mucha gente le gusta algo, ¿vale?, que puedes hacer con la publicidad, al fin y al cabo, la publicidad sirve precisamente para eso, o que mucha gente ha comprado algo, entonces estás generando la sensación de que debe ser bueno porque todos lo quieren, ¿vale? Y estás generando ese pensamiento, de manera más o menos consciente, de querer algo porque todo el mundo lo quiere. ¿Cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, diciendo, son las últimas unidades. Ha habido tanta gente que ha querido esto, que estas últimas son las últimas, son las que nos quedan, nada más. El resto se lo ha llevado otra gente que se ha interesado en ello. Por lo tanto, esto es interesante para ti. Si a las últimas unidades le sumas incluso un descuento, lo cual siempre es atractivo, y unos colores que llamen la atención, la psicología del consumidor te va a decir o te va a plantear que va a ser un poco más fácil o mucho más fácil vender ese producto. Además de la psicología del consumidor, tenemos otra aplicación a la psicología política, ¿vale? Esto estamos todos muy familiarizados. Cada vez que hay unas votaciones, unas elecciones, hay encuestas. Y luego, curiosamente, siempre hay unas noticias que dicen cuánto se equivocaban las encuestas, ¿no? Lo has escuchado alguna vez. Un error grandísimo en las encuestas. Bueno, a ver, esto tiene hasta cierto punto sentido político, ¿vale? La psicología política sabe que hay gente muy decisa por un partido más de derechas, más de izquierdas, de centro, bueno, extremistas. Hay gente muy convencida. Y luego hay otro grupo de gente, que es un montón de gente que están indecisos. Entonces, ¿sabes la tendencia que van a tomar los indecisos? Pues la tendencia que se llama del caballo ganador o de aquel partido que tenga una mayor probabilidad de ganar o un mayor crecimiento de votos, ¿vale? No tiene por qué ser de ganar, puede ser un número de votantes mayor. Entonces, lo que le interesa a los partidos políticos es que en las encuestas ellos salgan aventajados, ¿vale? O en número de votos o en crecimiento. En plan, nosotros somos muy guays este año porque las encuestas nos dicen que vamos a ganar, buf, el 10% más que el año pasado, ¿vale? Esto lo que hace es que esa persona indecisa diga, hombre, pues hay mucha gente que ahora va a apoyar a este nuevo partido según dicen las encuestas. Entonces, ¿será que la gente tiene razón y yo me voy a animar a votar al partido que está ganando una mayoría o un aumento en los votos? Tendemos entonces a hacer lo que la mayoría está empezando a hacer, ¿vale? Por eso, a medios de prensa que están más alineados con la izquierda o con la derecha les interesa marcar esa diferencia de ganancias o de beneficios de los partidos más vinculados con su ideología política dentro de los medios de prensa, ¿vale? Y por último, vamos a ver la aplicación práctica al mundo de las adiciones. Es también interesante. Si tú tiendes a opinar, a ser, a comportarte en función del grupo al que perteneces, fijaros, lo hacían con desconocidos, ¿vale? O con gente que no tenían una relación íntima. Pero ¿hasta qué punto se ejercería esa presión social sobre ti si las personas de tu grupo fueran tus amigos íntimos, tu familia, la gente con la que te has criado, la gente del barrio, la gente de toda la vida, ¿vale? Entenderíamos que la presión incluso fuera muchísimo mayor que la que te pueden hacer desconocidos. ¿Para qué sirve esto? Pues para que cuando alguien quiere dejar una adicción, porque está muy enganchado, sobre todo a adicciones que generan un perjuicio muy grande y un enganche terrible, como pueda ser, por ejemplo, la adicción a las máquinas tragaperras o al juego, o la adicción a la cocaína, lo que se busca cuando estás tratando a nivel clínico con estos pacientes es romper todos los vínculos, todos los enganches posibles con personas que todavía permanezcan en ese ámbito adictivo, ¿vale? Si la gente con la que tú sales son todos jugadores de máquinas tragaperras en un tratamiento para una droga tan dura, como una droga no química, como es esto, pero igual de adictiva, no puedes mantener el mismo ritmo de contactos sociales con gente de un grupo que te va a llevar de nuevo de una manera más o menos consciente a recaer. Entonces tienes que buscar vínculos nuevos, relaciones nuevas y resultará mucho más favorecedor para ti. Lo mismo con gente que está enganchada a la cocaína, que quiere dejar ese mundo, que dice esto, me está destruyendo, tienes que romper aficiones, sitios por donde sales, números de teléfono de contacto, relaciones personales con gente que también esté enganchada, porque si no, tarde o temprano, es muy fácil que vuelvas a recaer. Espero que te hayan gustado estas lecciones de psicología teórica explicada de manera práctica y en esta ocasión la conformidad explicada con los experimentos de Ash y de Serif. Te animo a que, como digo siempre, pulses el botón de suscribirse que hay debajo del vídeo en el canal de YouTube, así que cada vez que lanzo una nueva lección de psicología te llegará un aviso y podrás verla y disfrutarla. Te animo también a darle al botón compartir para que otras personas tengan acceso a estos temas tan interesantes y tan aplicados. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima lección. Chao. Chao.